Emigrante español Desde España yo te canto Emigrante español Nunca olvides nuestro encanto Emigrante español Tú que estás en tierra extraña Por muy lejos que te encuentres Por muy lejos que te encuentres Nunca olvides a tu España Locutora Tú que mandas los mensajes Desde Radio Nacional Locutora A todos los emigrantes Que en nuestra patria no están Locutora De España siempre me acuerdo Locutora, locutora Locutora, locutora María Matilde Almendro Cuando me marché de España Me dejé con mucha pena A mi madre y mis hermanos Y a mi novia que es tan buena Hoy recuerdo a mi familia Y canto por no llorar Que como el nombre de España Que como el nombre de España No ha habido, no ha habido No ha habido otro ni habrá Locutora Tú que mandas los mensajes Desde Radio Nacional Locutora Locutora A todos los emigrantes Que en nuestra patria no están Locutora De España siempre me acuerdo Locutora, locutora Locutora, locutora María Matilde Almendro Locutora 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 Locutora